Bueno, continuamos aquí desde Río Grande de Atenas, Gavilán Negro, padre desconocido, madre de la española, costarricense de paso, cinco años, Jesús González, el propietario y quien nos monta es Don Alan Delgado, el jinete de la casa, como decimos, en un bonito caballo de cinco años, o sea, apenas comenzando a meterlo, nos dijo ahora. Es un caballo joven, es un caballo que empieza a madurar su boca, vemos que anda con un freno filete en esta ocasión, es un caballo que Alan ya tiene como dos meses de tenerlo, un caballo que ha comenzado a domarlo, que ha comenzado a trabajarlo y seguimos rescatando lo que es nuestro, lo que es típico de nuestra raza, otro caballo con la cola parada, la mayoría de caballos han tenido la cola, han puesto, ponen la cola en esta ocasión, muchos le llaman cola por fuera, otros le dicen cola parada, un caballo de verdad que vemos que ya comienza a trabajar más reunido, más en corto, que pone muy bien la cabeza y con unos muy bonitos andares, ¿qué anda? Me he hecho un azulejito, ¿verdad? ¿Azulejo o tordo? O tordo, diría yo, sí, no, un caballito finito, diría yo, pues le falta pues, creo que un poquito de desarrollo también al caballo por su edad, ¿verdad? Es por la edad que el caballo tiene que ir, aparte de que es un caballo que está entero. Que es entero, algo muy, que la gente tiene que quedarle muy claro. El caballo, a pesar de su corta edad, ya nos está dando que ver, prácticamente. La doma es complicada hay veces, la doma es complicada porque si nos fuéramos y si estuviéramos en España, un caballo de cinco años no lo tocan nunca. No lo toca nadie. Hasta que estuviera más o menos unos ocho, ocho, nueve años en adelante, comienza la doma de un caballo. En Costa Rica y la mayoría de países, por ejemplo, Nicaragua, acá en Costa Rica, el caballo desde que tiene tres años ya se comienza a trabajar en lo que es mecatearlo, enseñarlo a trabajar de bozal. Ya viene el momento de que hay quien, bueno, el caballo primero con gamarrón, después se viene el bozal, después se viene la doma, que es la doma de lomo. Y ahí se comienza a trabajar con un bozal para que el caballo empiece ya. En esta ocasión, este caballo que tiene cinco años de edad, apenas él está sazonando la boca. Sazonando la boca. Y muy bien presentado, Ángel. Sí, sí, un caballito que vemos que lo mete a fiar fiar. Y como decíamos anteriormente, y nos hablan, porque conste que no lo conozco hasta hoy, el jinete Don Alan, un muy buen jinete. Un muy buen jinete, tiene su propio estilo, tiene su propia forma de hacerlo. Y, como decimos, tiene paciencia, porque hasta con su hijo la tiene. Ya que Don Aldo toca este tema, yo le voy a contar una pequeñita, así rápidamente, una pequeña historia sobre Alan. Alan hereda, porque a su padre le gustan mucho los caballos, hereda este don de andar a caballo. Desde niño lo veíamos como mecatillo para un lado, para el otro. En el caso de que vieron al hijo ahorita montado caballo, haciendo Alan. Haciendo Alan, y comenzó a errar, comenzó a amarrar, y comenzó a meterse ya como domador. Él estuvo mucho tiempo trabajando unos meses en aras de Don José Arturo Gutiérrez Antonini. Y ahí aprendió mucho, y aparte de eso se ha rimado a buenos árboles. Aquí en Atenas, grandes hacedores como Don Raúl Agüero. Yo estuve un tiempo llevando consejos de Chendo, y de verdad que Alan ha ido poco a poco, y ahorita yo, sin temor a equivocarme, Alan está haciendo un buen trabajo en la Doma de Caballos. Bueno, con este hermosísimo ejemplar, sigamos viendo más caballos. Aquí desde Río Grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!